Va a reportar directamente desde el municipio 116. Buenas tardes, Fausto, ¿cómo está? Sí, buenas tardes, buenas tardes a todos y buenas tardes a todos que nos escuchan. Dime a ver, ¿qué es lo que hay que se mueve? Tranquilo, Fausto, te estoy llamando para que me reporte cómo está la huelga, el llamado a paro el día de hoy allá en Santiago Rodríguez, en Villa Los Almácigos. Bueno, está muy bien aquí, muy bien, los transportes, no hay transporte. Sí, bueno, en los campos hay unos negocitos, pero la policía subió para acá y cosas, estamos todos apoyándolo a un 100%. Mucha policía, mucha policía. Sí, sí, hemos subido unos cuantos, pero está todo tranquilo, gracias a Dios, pero todo el mundo apoyándolo, sí. Entonces, no al transporte, no al comercio, háblame de la escuela, la educación. No, no hubo clases, no, no hubo clases, están todos a medio talla, falta abeja, tenemos un liceo que ahora mismo que hay temblor de tierra ya se descuartió, todo a medio talla. Pero bueno, ese liceo tiene como ocho años. Ok. Fausto, ¿qué es lo que ustedes están solicitando en Villa Los Almácigos? Nos solicitamos la construcción de, o sea, la terminación del liceo, la terminación de la escuela, la carretera de Villa Los Almácigos, Naranjito, o sea, Villa Los Almácigos, Palma Larga, La Piña, Naranjito, todas esas zonas las solicitamos también. Perfecto. Aquí hay mucha. Sí. Y háblame entonces del agua potable, ¿qué es lo que pasa con el agua potable y con los alcantarillados allá en Villa Los Almácigos? Ah, bueno, por lo menos no se ha terminado, o sea, la hicieron, pero nunca se ha terminado. A veces hay, a veces no hay, ¿sabes qué es el mantenimiento? Cuando no se termina, no es igual cuando se termina. Sí, yo entiendo. Hay que terminarlo, hay que terminarlo. Sí, yo entiendo. Fausto, una pregunta. ¿Hasta qué hora es la huelga, el llamado a paro? ¿Es hola o termina mañana? Termina mañana. Bien. Mañana que termina. Perfecto. No, pues muchísimas gracias, Fausto, y ya tú sabes, estos medios son de ustedes. Sí, gracias, sí. Ya ustedes saben, ahí tuvimos a Fausto Aguilera desde Villa Los Almácigos, quien reporta que allá no hay educación, no hay transporte, que la terminación de un liceo está medio talla, eso no lleva el caso, pero en Villa Los Almácigos la huelga es exitosa, que es uno de los municipios también que son villanos, villeros. Esa gente no cogen esa con su huelga. Cuando se habla de huelga en Villa Los Almácigos, hay que salir corriendo. Si se organizó allá, hay que salir corriendo. Si es Santiago Rodríguez, por igual. Mau Valverde, no tenemos por ahora un reporte propio de Mau Valverde, pero sí tenemos un reporte de Edi Noticias Rivas, que Edi Noticias es un periodista, un paginero de Navarrete. Pero ya como Jorge Félix nos dio reporte de Navarrete, no lo vamos a colocar. Además, que lo que tenemos es un video de su página, no tenemos el permiso para poner el video. Pero sí, nos vamos a estar comunicando con él en los adelante. Es posible que ustedes vean el video en adelante con Edi Rivas, Noticias desde Navarrete. Ya nos comunicamos con Jorge Félix, nos comunicamos con Fausto Aguilera, que desde Villa Los Almácigos pusimos el video de Carlos Gil, desde La Reina y desde Licea del Medio. Vamos a comunicarnos en Las Palomas con Alfonso Antonio Álvarez. Entonces, para preguntarle cómo está el llamado a paro por allá en Las Palomas. Acabamos de hablar con Fausto.